Entamoeba Hartmani Es una ameba comensal de los intestinos de algunos animales y también en el ser humano. Sus características son muy parecidas a entamoeba histolítica, incluso era conocida en el pasado como entamoeba minuta, debido a que su gran diferencia con esta radica en su tamaño. Morfología Quiste Mide menos de 10 micrómetros, por lo general entre 5 y 10. Es esférico y posee 4 núcleos, además de poder estar vacuolados y tener cuerpos cromatoidales similares a un grano de arroz. Trofosoito Mide entre 8 y 12 micrómetros, con un endoplasma vacuolado y finamente granulado, además de tener un único núcleo con cromatina periférica uniforme y un endosoma pequeño y central. Epidemiología Es un parásito de distribución mundial, aunque la amibiasis es más frecuente en climas cálidos y tropicales, y aún más en zonas marginadas con un saneamiento inadecuado. Ciclo de vida La infección es resultado de la ingesta de quistes maduros provenientes de las heces. El quiste maduro es ingerido y pasa por el estómago, donde resiste a la acidez para llegar al intestino delgado y realizar el desenquistamiento, el cual da lugar a los trofosoítos, los cuales migran a intestino grueso, donde viven como comensales y se multiplican por fisión binaria. Más tarde, los trofosoítos comienzan el proceso de enquistamiento para poder ser excretados y así comenzar el ciclo de nuevo. Patogenia Los trofosoítos se fijan a la mucosa intestinal, donde viven y se alimentan de bacterias y nutrientes del cuerpo. Se diferencian de otras amebas debido a que ésta no ingiere glóbulos rojos. ¿Qué nos hace Pokémon? ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! Manifestaciones clínicas Debido a que actúan como comensal, no suele causar daños, pero en ciertas ocasiones pueden llegar a causar molestias como diarrea o dolores y calambres abdominales. Diagnóstico Se realiza mediante análisis directos de heces por métodos coproparasitoscópicos. Es importante que se realicen tensiones para observar de mejor manera los cuerpos intracelulares. Debido a su pequeño tamaño son difíciles de ver sin teñir. Tratamiento No es necesario el tratamiento debido a que es inofensiva, pero cuando llega a crear molestias se recomienda utilizar contra la amebiasis metronidazol y paramomicina. Prevención Al igual que con otras amebas, encontrar este parásito nos puede servir como indicador de contaminación fecal en nuestros alimentos, por lo que podemos recomendar mantener una buena higiene personal, desinfectar alimentos antes de ingerirlos y realizar un correcto manejo de las excretas. No olvides suscribirte y dar like al video.